El comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, viceprimer ministro de Cuba, evaluó hoy la situación técnica en la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez de Felton, ubicada en el municipio El Guinero de Mayarí. El dirigente conoció detalles acerca de la avería que provocó la salida de la unidad número 1 al final de la tarde de este jueves, y las primeras acciones para rehabilitar la caldera del bloque 2, que sufrió un incendio en días pasados. Le acompañaron el miembro del Comité Central, Ernesto Sánchez Esteban Velázquez, primer secretario del partido en El Guin, Iván Arronte Cruz, ministro de Energía y Minas, y Julio César Exupiñán Rodríguez, gobernador de la provincia. Hoy se monta todo un esquema de obra de lo que se ejecutará como parte de las acciones de recuperación. Un daño significativo en una de las columnas principales de la caldera, pues esa columna fluyó casi un metro o cien centímetros, y eso ha provocado prácticamente que el resto de las columnas también hayan tenido una deformación en la estructura principal de la caldera. Hay un procedimiento ya para empezar el desmontaje controlado de la caldera hasta llegar a aligerar todo el peso posible para poder entonces sustituir las estructuras dañadas. Y también ir viendo todo el proceso, porque tenemos que hacer también un estudio de vida residual. Esta unidad tiene 22 años ya de operación, ahora tenemos que hacer estudios y análisis metalográficos, a ver en qué estado está cada una de las partes de la caldera, para ver si también requiere algún tipo de sustitución. Se ha trabajado de una manera intensa, ya prácticamente hay seguridad en la caldera. Lo primero que se hizo fue trabajar en toda la parte de seguridad, crear todas las condiciones de seguridad, que no ofreciera ningún tipo de derrumbe, en estos momentos ya están ya apuntaladas, están hechas todas las acciones de seguridad, pero un trabajo de desmontaje tan grande así como el que vamos a hacer aquí, es primera vez que lo vamos a hacer. La intención es adelantar todo cuanto sea posible y ganar en tiempo, conscientes de que hablamos de una millonaria inversión. Camarógrafo Eide La Pera y Jordanis Rodríguez Laurencio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.